Amigos estamos en Noticentra, estos son los estudios de WAPA TV Aquí ustedes pueden ver todo lo que está pasando, me está jole al lado mío Aquí está el área del croma Y estamos utilizando esta cámara que es la Insta 360 gracias a Dr. Tech Pero miren esto Ustedes pueden ver todo lo que está pasando Así que ustedes ven ahí, se llama UYOL Y miren, aquí estamos Ahí tenemos un hermoso grupo de chicos, saludos Me encanta su vestimenta, mira Puerto Rico, bellos, bellos, bellos Aquí están las cámaras y aquí está el set Aquí el set Aquí el set Aquí el set de Noticentra Ahí está Albert Esta es una cámara 360 ¿Y ustedes de dónde son? Ah, de acá, de acá ¡Maldito! Aquí está Aquí está Gracias.